La Asociación Sin Fines de Logro 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 ¡Aquí lo paso a mi! ¡Eso! ¡Aca! ¡Exacto! ¡Giro! Y si meto mi cuerpo ¡Pum! ¡Lo puedo tumbar! ¡Muchas gracias! Pues, estamos terminando la respuesta y me gustaría no sé si me puedes comentar, me puedes preguntar, no sé, un kit de nutrición, ¿hay un kit de nutrición para el doctor? Claro que sí, ahorita estábamos comentando el director de la historia de que es importante que nos estemos alimentando sanamente. No quiero decir que vamos a dejar de comer, eso es algo muy importante, pero usted en el estado que es en la alimentación saludable no es dejar de comer, solamente es el saber medir, el saber qué cantidad de alimentos consumimos, comer los alimentos, y eso es lo que los alimentos, así es. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que comer todos los tipos de alimentos, de saberturas, frutas, verduras de calidad, también verduras, pero de saber que en nuestro plato tiene que ser mayor cantidad a lo mejor de verduras, es una pequeña porción de carbohidratos, una pequeña porción de carbohidratos, algo que no proteína. No sé, porque es como una mano de carbohidratos. Exactamente, sí, pero tenemos que saber que la verduras es muy importante, que está más grande que la carne o los carbohidratos, es muy importante, es saber que comamos de todo, para saber qué cantidad. Yo, Zaira de 26 años quiero decir que acuerto a mi iglesia de mis electores de acuerdo a lo que tuvo actuar a tu empresa, cuando quiero decir que tiene como tu trabajo, cuando tuve de acuerdo al peso de salud y a la actividad de tu salud. Si les gustó, compártanlo, comentenlo, denle like, la verdad es que nos seguía muchísimo. Queremos seguir dando estos tips, les agradecemos mucho, les deseamos que tengan un excelente día.